Bernardo, llegamos al punto que es esencial, como estábamos hablando, un filtro. Me imagino que tú has sabido muchísimos casos de que están las personas en una panadería, en una carnicería, en una ferretería y llegan estos señores a fiscalizar. ¿Qué hacer? Lo primero que hace un comerciante es tratar de colaborar, pero estos funcionarios que generalmente no vienen a una fiscalización así como que de hecho, genuina, ellos intentan desviar el procedimiento y el comerciante, tratando de cooperar progresivamente, pensando que está siendo tutelado efectivamente desde la administración pública, en ese intento de ser positivo y de responder positivamente y tratar de satisfacer los requerimientos de este grupito de funcionarios, terminan desviando el procedimiento. Bueno, sabemos que siempre hay, y lo habíamos dicho desde el principio, buenas intenciones nunca van a haber allí, siempre van a buscar otras cosas. Por eso es que es importante, independientemente de que puede que haya, vamos a poner un porcentaje que pueda haber, ese filtro. ¿Cómo vamos a hacer entonces para filtrar aquellas inspecciones, fiscalizaciones o visitas genuinas de las que no son? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? El que esconde algo no se identifica. Si no se identifica, ya se cayó el procedimiento, dígales que se vayan, porque ellos ya no están actuando como funcionarios legítimos, sino que están actuando a la sombra sin identificación y bueno, de ahí en adelante el procedimiento correcto. Si lo siguen en cualquier punto donde el procedimiento se caiga, la fiscalización o la visita también se cae. Y entonces aquí estamos hablando de cuatro puntos. Por eso que lo estamos hablando. Sí, el primero es, como bien lo dices, la identificación de los funcionarios actuantes. Un acta debe levantarse. Es más, y si los señores no levantan un acta, uno mismo puede levantar un acta. Bueno, estábamos el día tal, en el lugar tal, en el cual yo soy gerente, director, etcétera, y llegaron unas personas. Por favor, identifíquese. Aquí está mi cédula y aquí está mi registro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué es importante esto? Porque de allí vamos a ver cómo más adelante la responsabilidad se le exigirá al funcionario. Y no solamente eso, sino que si tú tienes dos testigos en la tienda o en el comercio o en la industria, agárrate los dos testigos que estén presentes todo el tiempo, porque son absolutamente válidos. Son dos testigos. Si usted está solo en un kiosco y le diga que se espere un momento, que usted necesita su defensa legal, llame a su abogado o llame dos testigos. Claro, así es. El otro punto es la base normativa. Las personas deben exponer, bueno, te dicen el artículo tal de la ordenanza, etcétera. Sí, eso es lo que ellos van a decir, pero aquí lo importante es que le vamos a dar, como en efecto van a descargar aquí, toda la base normativa que rige el procedimiento administrativo y la nulidad, si no se actúa de esa manera. Y no solamente eso, sino que al igual que la administración pública te lo hace, tú tienes que hacerlo también. Pásemelo por escrito. Si eso no viene en un acta, en una providencia, en una orden o en algún documento por escrito que esté además en conocimiento del superior jerárquico, en este caso el director, ¿ok? Eso, ese procedimiento tampoco existe. Y si usted, usted tiene que limitarse solamente a lo que diga ese documento, a ninguna otra actuación verbal. Eso nos lleva al otro punto, que son los requisitos documentales. Entrégueme esto, aquello, etcétera. Nuevamente vamos a insistir en el contenido de la ley de simplificación de trámites administrativos o que nos digan que ellos no lo cumplen, pues que lo pongan ahí y digan que no. Bueno, toda documentación que pueda tener ya incluso la administración previa, porque si yo te saqué un permiso no me lo tienes que volver a pedir, no pueden volvértelo a pedir nuevamente ni convertirlo en un alcabala. ¿Ha sabido casos de esos? A cada rato te vuelven a pedir de nuevo lo que te pidieron la vez anterior. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es decirle, mire, según la ley de simplificación de trámites, ya estos requisitos fueron cumplidos con anterioridad. Ah, usted no me los puede pedir de nuevo. Generalmente la administración pública no te responde. Eso sería un silencio administrativo, algo así como que positivo, ¿no? Porque al final ellos se están quedando con la acción. Claro, bueno, técnicamente pudiéramos hablar de eso, pero lo importante aquí es que los efectos materiales prácticos es que no te lo pueden exigir, porque es que en ningún lugar aparece la norma redactada de manera tal que tú eres la que tienes que presentarlo. Es todo lo contrario. Ellos son los que tienen que contar con esos documentos. Y nos lleva al último de los puntos. Se puede clausurar, se puede cerrar. Sabemos que prácticamente lo hacen. Es decir, que una actuación previa, preliminar, la convierten como si fuese una sanción definitiva. Mira, ellos están en conocimiento de que están haciendo una actuación irregular porque no pueden llegar y decirte a usted le falta esto o lo otro y usted de una vez ya está sancionado. No, señor. Usted tiene diez días hábiles para defenderse. Y en esos diez días usted presenta sus alegatos y descargos. Así se llama en la ley. Y si ellos vienen y le dicen cierre usted la puerta, si usted quiere me la cierra. Pero si un funcionario público llega a tocarme la Santa María, se metió en un problema adicional. Y esos son otros problemas que vamos a atender porque nuevamente vemos como la legislación lo que hace es impone la obligación al funcionario de cumplir la ley. Y en caso de que no lo está haciendo, bueno, ¿quién incumple? ¿Quién acarrea esa responsabilidad penal? El funcionario ya identificado. Así mismo. Por eso que la importancia de seguir estos cuatro sencillos pasos.